La mejor selección de música en Vallenato Quique, el demonio de las mezclas Para Marjorie, Hernán José y Fanny Carolina ¡Los hijos de Quircino Maya! Tú lo que quieras es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena Tú lo que quieras es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Que me coma el tigre, 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 mi carne morena Tú lo que quieras es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma y se mete en el río Entonces me salgo del río, me meto a tu casa, donde no me veas El tigre se sube en la loma y se sube en la loma y se sube en la loma El Demono de las Mezclas. Excepciones de bellas melodías, que en el pasado fueron la sensación. Hoy Jorge Uñate con el Tocha Molina, venía a cantarlas con todo el corazón. Para recordarlas de una forma especial, aquí les traen su mozaje universal. A Blanca Flor le dicen, Culebra Cascabel, y Martín también grita, Culebra Cascabel. Dice Nelly Navaja, Culebra Cascabel, baila Perche FM, Culebra Cascabel. Ay, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Dice Lucho Alandete, Culebra Cascabel. También Javier Uñate, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Ay, yo aquí vengo a la cumbiamba con mis tres puntas. Tres puntas, tres puntas, tres puntas. Ay, Pati Ciesco va si baila con mis tres puntas. Tres puntas, tres puntas. Epa, el migrito parratero con mis tres puntas. Tres puntas, tres puntas. Tres puntas, tres puntas. Tres puntas, tres puntas. Hace rato estoy chequeando que todos bailan Zan Pau. Hace rato estoy chequeando que todos bailan Zan Pau. Javier FM baila Zan Pau. Andy Pérez baila Zan Pau. Y San Cleón sí baila Zan Pau. Andrés Lopera baila Zan Pau. Porque todos sí se zampan cuando están enamorados. Porque todos sí se zampan cuando están enamorados. ¿Te gusta bailar Zan Pau? Zan Pau. 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 ¡Oh! Quique, el demonio de las mezclas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno La rumba es un son caliente y tropical Métete un traguerón y vamos a bailar Vámonos a gozar, la rumba bien legal En Barranquilla que sale en el cernaval Viene la danza del garabazo, la del torito Y el toroñato, la del torito, y el toroñato Y así lo gozan, Jorge Van Brieke y Jorge Iglesias ¡Uf! ¡Qué bueno la estamos pasando! ¡Y dale volumen! ¡Gracias! Vengo luchando el pan, el que les lleva a pan Pan, 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 pan ¡Miren cómo bailo de sabroso! ¡Mil primo hermano, Daniel Fernando! ¡Mil primo hermano, Daniel Fernández! ¡Qué dice! ¡Viva mi seguidor! ¡Así, así, así! Así no me gusta a mí, que me rasquen, que me rasquen Así no me gusta a mí, que me rasquen, que me rasquen Porque lo que me digusta es que supe que me arde Porque lo que me digusta es que supe que me arde Ay, porque si yo me rasco, ahí viene la ronchita Y si me sigo rascando, ya viene la gustadera Y el sí me estaba rascando y se me peló la ronchita ¡No, no, no! ¡Que no me vuelto a salir! ¡No, no, no! ¡Que no me vuelto a salir! Esa roncha endemoniada, que no me deja vivir En una fiesta yo me enamoré De una muchacha bonita de verdad Pero había otro que la quería Con tanto amor que no pude imaginar Enseguida yo la empecé a bailar Y poco a poco la llevé pa'l rincón Yo no sabía que un hombre enamorado Era más guapo que cualquier león Sin perder tiempo el tipo se acercó Poniendo cara como de pelear Y los muchachos que estaban en la fiesta Enseguida empezaron a gritar Tú la quieres mucho Tú la amas Tú la amas Tú la esperas Tú la esperas Cómatele a mi tía Tú la pelillita Cómatele a mi tía Cómatele a mi tía Tú la al to Cómatele a mi tía Que tú la quieres mucho Mómetela, respira Tú la amas Mómetela, respira Tú la dora Mómetela, respira Tú la vela Mómetela, respira Tú la amas Mómetela, respira Tú la puchico Mómetela, respira Jorge, dime, Campe Que tu madre no va a dejar ni bailar conmigo ¿Esto qué dice? ¡Esto qué dice! ¡Esto qué dice! ¡Esto qué dice! Mómetela, respira Tú la besas Mómetela, respira Tú la caricia Mómetela, respira Tú la besas Mómetela, respira Tú la misma Mómetela, respira Tú la amas Mómetela, respira Esta es la música que sube tu temperatura Todos con las manos arriba Porque mierda no hace palma, carajo El vendaval, el de tu mano techo Ay mi mamita, donde me meto Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Pon ese pila que va a comenzar En Barranquilla, el carnaval Como curramban, nunca habrá otro igual Como curramban, nunca habrá otro igual Que vida el junior y el carnaval Batalla y flores con una gran parada Y una morena en la encenada Y una morena en la encenada Ay, 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 ay Porque mierda no hace palma, carajo Yo lo que pienso es mi sombrero Los todos los César Rufo Yayo Romero Y a mi Javier Maeste ¡Vamos a carnaval ya! Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Con mucho sabor a Maicena A Mau y Agame Tikquabuno Martínez Y a dos Jiménez ¡Vamos a carnaval ya! ¡Vamos a carnaval ya! ¡Vamos a carnaval ya! El Vendaval viene tumbando casa, ay mi mamita, ay que amenaza El currapero siempre se va lejos y el carnaval vuelve de nuevo Este furrero conviene barranquilla, tengo un abrazo, ropa y costilla El Vardaje José Lito lo enterramos, Rony Maicena y lo acompañamos Estima el orquesta y nos saco el de obre, agua y maicena, dile señores Agua y maicena El DJ que habla con las manos Chiqui, el deporte de las veces